Viví caminando en el valle de las sombras Perdido y sin salida Me dejé a mí mismo lucha por tu vida Ahora estoy aquí Como ven y resurgí De una ceniza yo sobreviví Dejo que mi música hable por mí Mi historia está aquí Y en las noches cuando cae la maldita oscuridad Escucho voces que me dicen que no habrá oportunidad De conocer la salvación el diablo no tendrá piedad Mi alma está maldita, él se la quiere quedar Y aún así aprendí de todo lo que viví La gente está mala, no te quiere ver feliz No saben cuánto lloré, no saben cuánto sufrí Hubo días que ni comí, pero yo me levanté Todavía mi vida viví en la calle sin tener comija Mi carrera musical se fue por una rendija A mis padres les fallé, no me lo perdonaré La mujer que yo amé me dejó por interés Todos los días al revés Yo no vivo como antes Dios me dio el poder, una voz impresionante Puedo ver si el futuro, la muerte lo no aseguró Pero yo no sé seguro que mi corazón es puro No sé si el futuro, la muerte lo no aseguró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!